Música Buenas, hoy vamos a hacer una salsa agridulce similar a la que nos ponen en los restaurantes chinos Los ingredientes son Pimiento del piquillo Azúcar Vinagre de ron Y un poquito de ron Música Lo primero que vamos a hacer es echar pimiento del piquillo Aquí en un recipiente con un poquito de agua y lo vamos a batir todo Un chorrito Y lo batimos El pimiento del piquillo triturado lo pasamos a un colador y lo dejamos aquí en una cacerolita con el fuego alto Corrimos Con el colador vamos a quitar de todos los grumos Una vez ya está todo el pimiento del piquillo pasado por el colador Y con el fuego medio alto vamos a echarle un poquito de azúcar Un poquito de azúcar Le vamos a echar ahora también Un chorrito de vinagre de arroz Y un chorrito de ron Ahora lo movemos y dejamos que esto empiece a subir y se rebaje un poquito Como veis ya está hirviendo lo que es la salsa y ahora le vamos a dejar este golpe de calor durante dos o tres minutitos Y ya con esto está la salsa acabada Bueno como vemos aquí tenemos ya nuestra salsa agridulce Como hemos dicho es similar a la que nos ponen a los restaurantes chinos No son los mismos ingredientes pero el sabor es muy parecido Espero que os guste ¡Gracias! 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 Gracias.